¿Cómo estás? Me encuentro en la calle Bahía de Morlaco, Colonia Verónica Ansúres, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Te quiero invitar a conocer un departamento en renta, en el primer nivel, un departamento interior. Vamos a conocerlo. Este es el acceso al condominio, el área de estacionamiento. Al fondo, la escalera de acceso a los niveles superiores. Y vemos las áreas comunes de estacionamiento. Este departamento no cuenta con el estacionamiento, con una superficie de 77 metros cuadrados, dos recámaras, dos baños completos, balcón, la cocina integral abierta, como lo vamos a conocer, acabados residenciales de lujo. Vamos al acceso principal. Vemos el área de la estancia, la cocina, su barra, granito, estufa tipo parrilla, espacio para horno, su tarja, espacio para refri, al fondo, conexiones de lavadora y secadora. Una excelente opción, si estás buscando en esta ubicación, como he comentado, muy cerca de Torre Corporativa Pemex, colindante con la Colonia Ansúres, Polanco, Roma, Condesa. Ahí vemos el ventanal de acceso al balcón, un ventanal de piso a techo. Ayuda mucho a la iluminación natural y ventilación. Ahí lo estamos viendo. Este balcón da con vista hacia la terraza del departamento en planta baja. Vamos a ver ahora la recámara secundaria o estudio. Esta no cuenta con closet. Bueno, acá está afuera un closet. Puede ser de blancos o puede ser para esta habitación o estudio. Cuenta con su baño completo, su ventanal de ventilación e iluminación. Ahí vemos los acabados del baño, los residenciales de lujo, su cáncer de cristal en la ducha. Y te voy a mostrar la recámara principal. Amplios espacios que tiene esta recámara. Su closet en herradura. Ahí vimos la ventana que da acceso al balcón. Su ventanal de ventilación e iluminación. Una excelente opción para que vivas aquí en la Colonia Verónica Ansúres. Su baño, acabados residenciales, forrado de paredes con porcelanato, cansal de cristal en la ducha. Una muy buena alternativa, si estás, como te comento, buscando en esta zona de la Ciudad de México, departamento interior, en el primer nivel, condominio con cinco departamentos. Contáctame, soy Javier Eduardo Martínez Pasca, mi número 5585674786. ¿Qué es lo que se ha faltado en la Cisla?